saludos mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita mi camino es amarte en este capítulo que estaremos viendo varias cosas interesantes en exclusiva pero antes de comenzar te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like comenzando con lo que veremos en este capítulo es que fausto estará quitándole la vida aaron sucede que aaron lo había amenazado anteriormente de que si fausto se atrevía a ponerle la mano pues aaron iba a revelar a través de otra persona todos los secretos de fausto pero luego veremos que fausto estará entre la espada y la pared y éste decidirá definitivamente quitar la vida sucede que en otra parte estaremos viendo en exclusiva como úrsula sorprenderá a memo y a daniela besándose sucede que úrsula está totalmente desquiciada ya como vimos en capítulos pasados como úrsula le ha quitado la vida a macario y en otra parte en exclusiva pues úrsula estará amenazando a daniela ya que ésta no aceptará de que memo esté con ella y de que memo no la haya perdonado así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo en exclusiva te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like